Vamos, dos, tres y... Muy olvidado, como una guacha, crecí sin tierra. En los pliegues de tus órganos más oscuros, arrastré mi cuerpo pa' que me vieras. Salí a la luz de tu sombra para hacerme cargo de mi existencia. Dejé de ser una invertebrada en lo más oscuro de tu larga ausencia. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que soy canción, me quedaré en el aire de quien me escuche. Y en la guitarra rota de quien me cante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!